Hacemos amor a la misma vez, tú te tocas. Bebé, no te pasa nada, juegues de loca. Y tu novio te trata mal, él no te controla. He said. Mi diablita, ella se pone pornográfica en la intimidad. Y su marido no la valora y la deja sola. Y yo siempre la estoy esperando con mi pistola. Y conmigo ella siempre se moja. Bebecita, tu nombre te llama, pero tú le eres infiel. Porque tú eres una diabla dentro de una mujer. Y cuando se esconde el sol, tú quieres beber. Y es Lucifer. Baby, yo soy tu criminal. Baby, tu novio lo va a olvidar. Baby, corra, ta, 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 ta. Baby, conmigo te va a mudar. Baby, corra, bang, 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 bang. Baby, dos tiros lo voy a matar. Pa' fuera. Pa' qué, pa' qué, pa' qué? Pa' qué vas a hacerle fiel? Pa' qué, pa' qué, pa' qué? Pa' qué, pa' qué, pa' qué? Baby, yo vi la TV. Tú eres mi diableta y yo soy tu demonio. Un amor de mariconio. Y si te veo con él, yo te odio. Siempre me tienes mis sueños. Baby, yo a Versace. Siempre hacemos las 6-9 como Tecachi. Y yo te rompo todo en secreto. Illuminati. Ella se baja conmigo en la disco en el Ferrari. Fumando Mari. Y tú te hiciste tu cuerpo, bebé, en R.D. Y chingamos y siempre nos venimos a la B. Y te hice la moda en tu piel, me enredé. Y mi bicho en tus dotitos te tatué. Oh, oh, oh. Bebé, tú eres mía, ese hombre, olvídalo. Y rebote esa nalga bailándome reggaeton. Bebecita. Un hombre te ama, pero tú le eres infiel. ¿Por qué? Porque tú eres una diablo dentro de una mujer. Y cuando se esconde el sol, tú quieres beber. Y eres Lucifer. Bebecita. Mi baby. Tu hombre te ama, pero tú le eres infiel. ¿Por qué? Porque tú eres un diablo dentro de una mujer. Y cuando se esconde el sol, tú quieres beber. Y es la Lucifer. Mi diablita. Esa pone pornográfica, no es tímida. Y su nombre no la valora, la deja sola. Y siempre lo estuve esperando con mi pitola. Siempre se enamora, mi diablita.